La Policía Nacional informó este jueves sobre el apresamiento de Kelvin José Lora, alias el Alagarto, de 24 años de edad, acusado de haber sustraído mediante descuido un biuro. El Alagarto habría confesado el hurto según la policía, producido en la panadería Morel ubicada en camino al medio del sector El Ciruelillo, de San Francisco de Macorís. El objeto robado es propiedad de la señora Eladia Morel de Martínez, quien procedió a querellarse contra el presunto delincuente. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.